Lógicamente la primera noche es, digamos, la prueba de fuego porque, viste, se crea mucha ansiedad, mucha expectativa y, bueno, yo pienso que se sale con una energía diferente a las otras noches, aunque vamos a intentar mantener la misma energía todas las noches, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito de la edición de este año. La edición de este año se llama La edad de la inocencia, que es como un homenaje, una representación a los grandes personajes del mundo infantil, de los cuentos, de juguetes, y todo lo que nos llenaba el corazón de cuando éramos niños, ¿no? Eso se intentó, se representó. Bueno, eso dio lugar también a los trajes, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Vos viste que ahí en el desfile hay hadas, hay brujas, hay personajes como, ya más actuales, como Maléfica, después están las muñecas antiguas, las muñecas de porcelana, que está representado por las baianas, los soldaditos de plomo, lo representa la batería, que a mí particularmente tengo que felicitar a la gente que hizo el vestuario de la batería porque me encantó, ¿no? Yo lo pude ver la noche al final, eso, ¿no? Porque a veces cuando vas en el recorrido no ves todo, yo no veo, yo voy bailando adelante y no sé qué pasa atrás, recién lo veo cuando llego allá, ¿no? ¿Qué diseño de los trajes de batería? No, 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 el diseño se hizo en base al tema, el diseño estaría bueno que los chicos salían de tal cosa, bueno, y se salieron de soldados, ¿no? Y el grupo realmente de batería, hay un grupo que se dedica al vestuario y ha laburado muchísimo hasta el final porque, bueno, eran 31 trajes que tenían que hacer, ¿no? Bueno, ¿y cómo seleccionaron las hadas y las brujas? Porque por ahí todas quedan señaladas y nadie es bruja, ¿no? Bueno, ahí viste que a veces hay figuras... ¿Por ahí tuvo que ver con la selección? No, no, salió de ellas, salió directamente de ellas el hecho de... Me preguntaron, Miguel, yo podría ser el personaje de Bruje, bueno, Andrea, bueno, lo representó muy, muy bien, ¿viste? La representó muy bien en la parte de la comisión de frente, igual que el mago que es Zulma, que encabeza la comisión de frente, y bueno, y las hadas hicieron también lo suyo, ¿no? ¿Y su traje? No, mi traje representaba Cenicienta y el príncipe, ¿viste? Un príncipe ya medio viejo, pero bueno, príncipe al fin, pero representábamos el cuento de, digamos, la Cenicienta y el príncipe, la portabandera y el maestro de sala, ¿no? ¿Cuántos años haciendo trajes, Miguel? 46 años, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? 46 años, sí, yo empecé a los 18 años, voy a cumplir 65. ¿Todos los años se aprende algo? Sí, todos los años se aprende algo, aparte tengo mucha gente al lado mío que tiene mucha creatividad y, bueno, eso nos ayuda. Yo no me quiero involucrar solo, es todo un grupo que trabaja de gente en diseño, en la elección del tema, en el vestuario, en todo, ¿no? Realmente yo pasé, a la noche vi que había un movimiento impresionante. Sí, acá a mi casa todos los años se transforma en carnaval, y eso que acá no nos cambiamos, acá se cambian nada más los trajes grandes, encima, viste, este año tuvimos otra vez la alegría de recibir a los amigos correntinos, que son los que van en el carro, que ellos laburan, digamos, para estar en el carnaval de línico, ellos no bailan en corrientes, ellos bailan acá, y para nosotros es un honor tenerlos, ¿no? Bueno, y esos trabajos los hacen ellos también, ¿no?